Está lloviendo afuera Porque te vas la noche entera Y no me escuchas Mujer, que me quedas si te vas Hasta los colores de ya Otra vez no duermo nada entre semana No sé cómo voy a despertar mañana Abro los ojos, lo que veo y no estás en mi cama Empezar cada día Se siente como una bala Nena, que me disparen por favor Prefiero no seguir así Con este dolor en el corazón Nena, por favor escucha lo que quiero decir No ve que con esto clavado en el medio el pecho Siento que no puedo vivir Está lloviendo afuera Porque te vas la noche entera Y no me escuchas Mujer, que me quedas si te vas Hasta los colores de ellas Cuánto tiempo me queda Lloro la noche entera Voy con esa manera De matarme lento como si no lo supieras En la autopista acelerando hacia el ya Cada noche es una excusa nueva Yo te bajaba la luna llena Pero adentro mío ya nada mata esta pena Está lloviendo afuera Porque te vas la noche entera Y no me escuchas Mujer, que me quedas si te vas Hasta los colores de ellas